con este virus que ha venido siempre haciendo estragos en todo el departamento y en la región. Bueno, queridos amigos, quiero darle una noticia muy importante. En estos momentos acá nos encontramos en la sede del diario La Piragua. Nos encontramos con el representante a la Cámara, Andrés Calle, por el Partido Liberal. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días para ti y un saludo muy especial para todos los cordobeses que nos ven en este momento por este diario tan importante como es La Piragua, nuestra casa, de nuestros amigos, de nuestra familia, que hemos visto todo su crecimiento y hemos acompañado siempre en los espacios. De verdad, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, por abrirnos los micrófonos y permitirnos llevar nuestras ideas, nuestras propuestas a todos los cordobeses que nos ven en esta mañana. Bueno, representantes, se inicia la contienda política. Estamos hablando que esta es la primera entrevista que nosotros ofrecemos en este medio en el 2022. Comenzamos un año, usted sabe que es muy electoral, donde todo se habla en torno a la política. Y queremos decirle a usted que ha venido ya, para la persona que de pronto no tenga conocimiento, Andrés Calle es representante por el Partido Liberal. Ha venido haciendo unas gestiones en todas las regiones. Ha hecho un trabajo que ha sido notorio y que muchos pueden catalogarlo. Así como nosotros sabemos que la juventud, hay que decirlo con la gestión que usted ha venido realizando, nosotros también hemos venido diciendo acá en este programa que es muy importante la juventud. Usted está también, este, Guadí Manzur y Eran Mosuleta, que han venido ustedes como jóvenes haciendo una representación muy importante en el Congreso a Córdoba. Bueno, nosotros sabemos que su campaña se basa en que hay muchos seguidores jóvenes. ¿A qué se debe eso? Bueno, los jóvenes tenemos una gran responsabilidad en nuestro departamento y en nuestra sociedad. Nos hemos cansado de las malas prácticas políticas, de las tradiciones políticas de nuestro país. Y nos han vendido la falsa idea de que este país tiene unos dueños, de que solamente se puede acceder a las instituciones públicas si se tienen grandes apellidos. Eso realmente es algo que nosotros, como jóvenes, nos compete romper los esquemas, romper la frontera. Estoy viendo algo muy importante, y hay que anotarlo, en su recorrido, en las redes sociales. Usted cada vez está trayendo más seguidores jóvenes, y eso es lo que nosotros estamos viendo y se percibe. Es bueno porque nosotros acá consideramos que dentro de la democracia los jóvenes tienen que ser personas más activas, que tienen que saber qué es lo que está sucediendo en la actualidad del departamento del país, y que no pueden ellos ser ajenos a estas realidades que se ven. Entonces yo creo que este llamado que usted ha venido realizando en todo el departamento, en su recorrido, y que se está mostrando que en sus líneas hay más jóvenes, esto dice algo. Total, Rafita, es que no podemos los jóvenes quedarnos en la comodidad de la crítica. No podemos decir todo el tiempo que los políticos son corruptos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para cambiar esa realidad? La política y la corrupción, especialmente como un vicio de la política, no es la causa, sino que es la consecuencia de otros males que tiene la sociedad, como el que los jóvenes no nos atrevamos a cambiar esa realidad. En la falta de capacidades de muchos de nuestros dirigentes, en la falta de proyectos, de oportunidades, de educación de muchos de nuestros dirigentes. Eso ha sido principalmente lo que ha causado que exista ese fenómeno de la corrupción. Por eso los jóvenes capaces, los jóvenes con ganas, que tenemos nuevas ideas, que queremos construir una mejor sociedad y una democracia cada día más limpia, tenemos que atrevernos a participar en los escenarios de poder para cambiar nuestra sociedad. No pretendamos que actuando de la misma manera, que dejando que los mismos hagan lo que quieran con nuestra democracia y con nuestras instituciones, esto va a cambiar. Si no nos atrevemos a hacer una tarea de manera distinta, nadie lo va a hacer por nosotros. Representantes, saliéndonos un poquito del tema, me gustaría de pronto que a toda la audiencia que está acá les dijera cuál es su perfil, qué años, cuántos años tiene, qué carreras se ha dedicado, saliéndonos un poquito del contexto, simplemente para que sepan que a su edad, toda la gestión que ha venido realizando y que todavía quiere llegar al Congreso, quiere llegar como representante a la Cámara. Rafa, bueno, Andrés Calle es un joven de 30 años, viene de la provincia, vengo del sur del departamento de Córdoba, donde hay 350 mil víctimas del conflicto armado, vengo de una región que ha vivido el abandono estatal, el olvido del Estado, que ha vivido el conflicto fraticida entre hermanos en el departamento de Córdoba, soy abogado de profesión, soy politólogo también de la Universidad Pontificia Bolivariana, realicé mi especialización en contratación estatal en la Universidad Externado de Colombia, mi maestría en la Universidad de Barcelona en planeación territorial, y tengo todas las ganas de demostrar que se puede hacer una política distinta en el departamento de Córdoba, sin rodilleras, sin pretender que el legislador es un apéndice del Ejecutivo, sin pretender que el legislador es simplemente un notario y se olvida de la responsabilidad que tiene con el pueblo de ser su voz. Nosotros, cuando llegamos al Congreso de la República, hace cuatro años, por la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo, llegamos muy conscientes de la tarea que debemos realizar, una tarea del lado del pueblo, del lado de las comunidades, rompiendo los esquemas de la tradición política del departamento de Córdoba y diciendo lo que el pueblo tiene ganas de decir en el escenario del Congreso de la República. Una gran dificultad que tiene nuestra democracia es el odio, es esa apatía que tiene el colombiano hacia el Congreso de la República. El 95% de los colombianos rechaza la gestión del Congreso de la República y esto se debe a una sola situación, y es la desconexión de los representantes con sus representados. Es no escuchar al pueblo. ¿Cómo podemos decir que se representa al pueblo cuando se votan reformas como la tributaria, que graban la canasta familiar, que graban a los trabajadores independientes, que llenan de exenciones tributarias a los grandes empresarios, a los grandes banqueros? Por eso, Andrés Calle siempre votó en las tres veces que presentó el Gobierno Nacional la reforma tributaria de manera negativa, en un compromiso que tengo con el pueblo, con mi representado. Precisamente, le voy a hacer la pregunta. Jota, disculpe un momentito, le voy a hacer la pregunta. Yo lo he visto muy bien que cuando estos tipos de proyectos de ley van en favor, usted siempre ha de pronto respaldado al Gobierno, pero yo sé que usted en un cierto punto no está muy contento con el manejo que el Gobierno ha venido realizando en este periodo en que usted está, y que el manejo de la pandemia, usted sabe muy bien que esto cambió un panorama, aparte de económico, que ha generado pobreza, en un país donde nunca evolucionamos. Entonces, ¿cuál sería el panorama ideal desde que usted, cuando usted llegue otra vez al Congreso, que así va a ser, con la votación y ese trabajo que ha venido realizando en todas las regiones? ¿Qué se espera con esta pandemia? Bueno, lo que esperamos es mucho trabajo por reducir la brecha de la desigualdad, de la pobreza que tiene nuestro país. Y esto lo hacemos principalmente enfocado en nuestro campo. Es que nosotros somos un país con vocación agrícola, y cuando la pandemia nos azotó, ahí sí que le dimos importancia a los productores locales, que fueron los que sostuvieron la canasta familiar en todos los hogares de nuestro país. Recordemos que se cerraron las fronteras, recordemos que los puertos prácticamente quedaron sin operación, y fue el producto local quien pudo sostener a las familias colombianas. Por eso, hoy más que nunca, debemos fortalecer al campo colombiano, reduciendo el alto costo de los insumos agrícolas, haciendo más vías terciarias para que el producto que sacan nuestros campesinos pueda ser rentable, devolviéndole la tierra a quien sabe producirla, que es el pequeño campesino. Hay que hacer esa reforma rural integral, que ha sido una deuda histórica de nuestro país, y que ha quedado en el olvido y en el atraso. Los campesinos están muy esperanzados. Hemos hablado con la Asociación de Campesinos, con la ANUC, y hemos hablado de cómo esta ha sido una deuda pendiente de nuestro país, y que nosotros tenemos que llevar a cabo, para el beneficio de todos los colombianos. Bueno, representante, disculpe que lo interrumpa. Jota, después de esta pregunta, te voy a dar el paso. Usted acaba de tocar un tema más importante, que es el tema del agro, del campo. Y sí me gustaría que, yo sé que usted es uno de los abanderados y que lo ha hecho, pero ahora con más fuerza que nunca, acuérdese del tema de las inundaciones. A nosotros nos llegaron personas de Ayapel. Usted sabe que Ayapel fue uno de los lugares, de pronto, más afectados de todas estas inundaciones, donde nos decían que los campesinos ya salían a las calles a pedir monedas. O sea, ¿cómo será la pobreza? Usted sabe muy bien que cuando se tratan de este tipo de obras hídricas, nunca se realizan. Usted sabe muy bien que estamos en deuda con el campo. Y aparte de eso, este tipo de fenómenos se presentan todos los años. ¿Cuál sería la solución, la alternativa, y su gestión ante el Gobierno Nacional, para que el próximo año, o de aquí hacia adelante, podamos ver unas respuestas claras y contundentes para todos los amigos que están perdiendo su cultivo, su ganado, y que latemosamente la vida les ha cambiado? Muy bien, Rafa, por esa pregunta que me permite decirle a los cordobeses, que estuvimos en las inundaciones que se dieron tanto en la Ciénaga Grande de Lorica como las que se dieron en La Mojana. Ahí estuvimos, ahí estuvo la voz de Andrés Calles, denunciando y pidiendo el apoyo y la respuesta rápida del Gobierno Nacional, llevando también esa voz fuerte para que las ayudas pudieran llegar de manera pertinente. Pero nuestra labor no debe limitarse solamente al control político. Por eso, en este cuatrenio que llegamos al Congreso de la República, lo vamos a hacer con contundencia. Llevamos un proyecto de ley para la condonación de las deudas en esos municipios donde las inundaciones de las aguas superan el 50% de la pérdida de la producción agrícola. Que exista una condonación, una diferencia con esos campesinos que lo han perdido todo y que no tienen un apoyo del Estado. Queremos hacer la ley de la República que quede claro que esas deudas que tienen los campesinos cuando han perdido hasta el 50% de su producción pueda ser condonada y asumida por el Gobierno Nacional. Ese debe ser esa responsabilidad que tenemos en un Estado social de derecho. Además, llevamos una propuesta al Congreso de la República para que la mojana sea tratado de manera distinta. Llevamos la estampilla pro mojana. ¿Por qué la mojana? Porque el interés en esta zona del país que comprende a cuatro departamentos de Colombia. Aquí, en esta zona, se ubica el 20% de la producción de arroz del país. Una zona estratégica para los colombianos y que necesitamos mantener. Por eso, no más pañitos de agua tibia. Necesitamos tener esta estampilla que va a garantizar que el 0.1% de todos las inversiones en infraestructura del país vayan para financiar el desarrollo de la mojana. La mojana es la región del país más pobre, solamente comparada a la pobreza con la que existe en África. Por eso, nosotros tenemos que ponerle el ojo y poder atacar la pobreza, la falta de oportunidades y la producción agrícola que debe desarrollarse en una región tan importante como la mojana y también, por supuesto, en la zona de la Ciénaga Grande de Llorica, donde necesitamos acompañar a nuestros campesinos y campesinas. Jota, bueno, vamos a darle el paso a Jota Jota si se encuentra ahí. Adelante, Jota. Representante Calle, con los buenos días. Mire, me gusta hablar con gente que es joven inteligente y usted está demostrando que así lo es. Me agrada mucho que sea politólogo porque va a tener mayor comprensión de las preguntas que va a recibir a lo largo y ancho de esta carrera por llegar nuevamente al Congreso. No hay duda que el mayor porcentaje de abstención que tiene el país en elecciones pasadas lo representaba esa juventud apática que no cree en la política, que no cree en los políticos. Pero hoy en día la juventud se despertó. Se despertó y está dando pruebas de que está interesado en esto y se dieron cuenta de algo que decía Aimito Garzón en paz descansa y decía el problema tienen que solucionarlo ustedes. Esto no lo van a solucionar los de arriba. Son ustedes. Mi pregunta va a esto, Andrés. ¿Con qué discurso le vamos a caer a esa juventud que está ávida de solución de tantos problemas que tienen? Jota, un saludo muy especial para ti desde la distancia y de verdad que también me alegra estar aquí en este medio donde hay personas con todas las capacidades y con todo el bagaje de la política como tú, Jota, y como Rafa que siempre tiene todos nuestros afectos y nuestra admiración. Nosotros sí que sabemos hablarle a los jóvenes desde el ejemplo, desde las buenas prácticas políticas porque cuando llegamos al Congreso lo hicimos con independencia y con autonomía, con conciencia de qué significa ser representante de la República de Colombia. Nosotros no nos arrodillamos, ahí estuvimos acompañando la protesta social y la protesta legítima. Fuimos el único congresista de la Costa Caribe que votó sí a la moción de censura contra el Ministro de Defensa consciente de que la protesta social no podía ser reprimida. También votamos de manera negativa a la ley Mordaza que pretendía persuadir o atacar la libertad de expresión. Nosotros sabemos la importancia de que el joven pueda expresarse, que pueda decir lo que con conciencia, con preparación, él sabe que ha estado mal en nuestro país. Queremos esa política de manera distinta, desafiando las tradiciones políticas porque nos hemos quedado en la comodidad y aquí hay que aprendernos a desafiar ese status quo, hay que atrevernos a ilusionarnos con un mejor país. Yo creo que la materia prima, la materia humana, la tenemos en Colombia, pero hay que darle la oportunidad para que pueda expresarse, para que pueda desarrollarse y buscar esas oportunidades que estamos esperando todos los colombianos. no va a ser fácil el representante esta carrera a la política para el Congreso y no va a ser fácil por circunstancias que usted ya conoce, un país que está polarizado. ¿Cómo sacar al país de la polarización que existe a través de un discurso joven, de un joven como usted? La polarización ha sido uno de los escenarios más hostiles de la política colombiana. Eso ha impedido que los debates reales, como lo son la solución de la brecha social que existe en nuestro país, la solución para la educación, la generación de oportunidades de trabajo, el desarrollo rural, quede en un segundo plano y nos hemos quedado en discursos banales y que no le aportan nada a nuestra sociedad. Por eso, hemos venido hablando con conciencia, hemos venido hablando con propuestas. El llamado es a que la juventud no se quede solamente en la comodidad de la crítica y hablar de que somos de derecha o de izquierda, sino hablar de soluciones importantes que se requieren para todos los colombianos. Soluciones en materia de ingreso a la educación superior, soluciones como la alimentación a las edades más tempranas garantizando la nutrición de los niños, porque solamente cuando garantizamos esos elementos más esenciales podremos tener una mejor sociedad y una mejor cultura. Cuando no se le da a la sociedad los elementos más básicos estaremos en una eterna búsqueda de un imposible porque no podremos tener buenos ciudadanos si esto no ha accedido a una buena alimentación, a un buen acompañamiento del Estado, a poder desempeñar actividades deportivas, culturales, a poder acceder a la educación superior, a un buen puesto de trabajo donde puedan llevar soluciones a sus familias, nosotros tenemos que pensar más en el ser humano, tenemos que pensar en cómo transformamos a nuestra sociedad pero poniendo la atención a qué tipo de ciudadanos estamos creando. Por eso la polarización nunca es el camino, el camino tiene que ser a través de las ideas, de las propuestas reales y las soluciones específicas que permitan la construcción de una mejor sociedad. representante y Jota, voy a plantear ya una pregunta de pronto un poco más tensa ya que estamos ya en un debate político. Bueno, tampoco es tensa, simplemente vamos a analizar cómo se encuentra el panorama dentro del Partido Liberal, usted que encabeza la lista, estamos hablando que es el 101, marcando el Partido Liberal 101, Somos 101% liberales. Así es, completamente, eso no nos queda la mayor duda. ¿Será que no somos liberales? No se nota. Bueno, la pregunta sería la siguiente, ¿cómo usted encuentra esta lista que se ve atractiva? Por un lado está una ex senadora de la República que tiene la experiencia, por otro lado está José Tous, que también fue representante a la Cámara por el Partido de la U, está Walter, está Leslie Rojas también, una mujer, esa es una buena cuota, género, estábamos hablando que en el mundo del periodismo ella se ha movido también, es una persona que tiene nombre y un trabajo también formado. Entonces, ¿cómo usted encuentra? Walter también está en la lista. Walter Gómez. Ah, Walter Gómez, sí, Walter, secretario de Salud del Departamento, pero el análisis sería el siguiente, ¿cómo usted ve, cómo se ve usted en la lista porque todos tienen trabajo? Arlet, la doctora Arlet tiene trabajo, José Tous también ha venido mostrando, y bueno, todo el que está en esta lista tiene vida y como dicen por ahí no hay muertos sin sepultura en política, entonces, ¿cómo se ve? Miren, antes Rafa de responderte tu pregunta que para mí es muy importante, yo quiero decirte que hace cuatro años cuando todos los pronósticos decían que el Partido Liberal en el Departamento de Córdoba iba a desaparecer, que Arlet se quemaba, que Fabio se quemaba, que Andrés se quemaba, que Oscar Doria se quemaba, estábamos en el peor de los escenarios para el Partido Liberal y ahí de verdad Rafa y la Piragua fueron una pieza fundamental para lograr revivir y renovar el Partido Liberal y darnos una nueva posibilidad, un nuevo aire. en ese momento yo recuerdo muy bien a quien era nuestro diputado del Departamento Orlando Benítez, un hombre atrevido que se atreva a desafiar las tradiciones que siempre con vemencia ha llevado ese mensaje de lo social, nos visionábamos un gran proyecto y era a unir a todas las subregiones del Departamento de Córdoba y logramos bajo ese discurso de unir al Bajo Sinú, al San Jorge, al Alto Sinú, a la Sabana, a Montería representada en este movimiento, logramos mantener la curul de la Cámara y el Senado. Contra todo pronóstico, un liberal sin apellidos, sin dinero, sin grandes bolsas de dinero, sin un gran patrimonio, fue elegido el gobernador del pueblo, el gobernador que el pueblo sintió como suyo y que logró llevar adelante esa construcción de la nueva historia para el Departamento de Córdoba. Hoy, los liberales, los jóvenes liberales nos sentimos orgullosos de nuestro gobernador, ese que ha cumplido su promesa de ser un gobernador de territorio y no de escritorio. Bajo esa idea, estamos construyendo la nueva historia. Hoy tenemos una lista de lujo. A nadie le queda la menor duda de que el Partido Liberal será la lista más votada del Departamento de Córdoba y vamos por tres credenciales en la Cámara de Representantes. ¿Esa era la pregunta? Que ese es nuestro propósito. La lista es de lujo. Tenemos el honor de ser la cabeza de la lista del partido que tiene 16 décadas de historia en nuestro país, más de 16 décadas de historia. Tenemos esa inmensa responsabilidad de devolverlo a las bases, de devolverlo a las mujeres, de devolvérselo a los jóvenes, a los campesinos, a las víctimas del conflicto armado, a los indígenas que hoy están apoyando en su mayoría a este grupo, que están dándole la confianza a su representante, al L-101. Estamos creciendo mucho en la zona costanera, en la sabana del departamento, en Montería propiamente, porque vamos por la votación histórica del departamento. Vamos a demostrar que los nuevos liberales, que esta renovación, que esta nueva historia que queremos construir de la mano del pueblo, va a salir adelante, porque tenemos las ganas, porque tenemos la ilusión, porque queremos mostrar una cara distinta del departamento de Córdoba. Cuando llegué, me impacté y no sé si ahora las cámaras pueden mostrar los grandes titulares de la prensa en La Piragua, en el diario La Piragua, que mostraban los grandes escándalos de corrupción de nuestro país. Hoy la historia es distinta, hoy nos conocen por el sombrero volteado, hoy nos conocen por tener un gran mandatario, hoy nos conocen por las grandes gestiones, por estar acabando con todos los elefantes blancos que se habían dado en el departamento de Córdoba, por ser escenario de los más grandes eventos nacionales. Hoy el departamento de Córdoba está construyendo una nueva historia y lo está haciendo al lado del Partido Liberal. Veo que el análisis que ustedes tienen como partido la idea es sacar de dos a tres curules, eso es lo que están viendo, está el Partido Liberal fortalecido, donde creo que todos los de la lista van a endosar votos, porque hay que hablar, ese es el ejercicio. Un ejemplo, bueno, hablando de igual manera por muy encima, usted ve entonces el Partido Conservador con una curule. Pues no sé, yo veo al Partido Liberal con tres curules, no quiero pensar en qué está aconteciendo en otros partidos, pero mi partido, el Partido del Pueblo, el Partido de la Nueva Historia, va a alcanzar tres curules en la Cámara de Representantes, vamos a tener el senador más votado del país y empezaremos a construir esa renovación, esa nueva historia del Partido Liberal empieza desde el departamento de Córdoba. ¿Cuál es el senador más votado? El senador más votado del Partido Liberal va a ser Fabio Amín. Es bueno conocerlo. Doctor Fabio Amín, de igual manera toda la lista liberal acá que lo acompaña, Andrés Calle, está también José Tóus, Arle Casado, y me imagino que también tendrá otros representantes en otros departamentos. Creo que si no estoy mal, he visto ya que tiene el respaldo de otras personas. Así como estamos viendo, de pronto, no sin miedo a equivocarme, por lo que estamos viendo en estos momentos, el doctor Fabio puede estar sacando alrededor de 120, 140 mil votos. Vamos por la mayor votación del Partido Liberal, no puedo decir, no me atrevo a hacer un cálculo, pero si no, hoy sentimos el fervor en todas las regiones del país. Está en la lista del número 2, estamos hablando que de igual manera está bien posesionado en el Partido Liberal, que está trabajando, todo el mundo aquí que respira puede aspirar y eche palanque. Es que Rafa y Jota, es muy importante. El doctor Andrés dice que van por el primero, o sea, que van a descabezar a Lidio. Vamos por la primera votación de Cámara de Representantes en el L-101 del Departamento de Córdoba y vamos por la primera votación al Senado de la República con Fabio Amid, L-2 en el Senado de la República. Válido, esa aspiración, ese deseo de trabajo. Y te lo digo por lo siguiente, es que hoy esa nueva historia que hemos construido desde el Departamento de Córdoba nos motiva y hoy es reflejo del crecimiento del Partido Liberal. Todas las apuestas de la directiva del Partido Liberal están puestas y valga la redundancia en el Departamento de Córdoba. Hoy vemos esa gran transformación, hoy vemos esa gran ilusión, hoy vemos que Orlando Benítez no solamente reconocido en el Departamento sino que el hombre del sombrero es conocido en todo el país por su capacidad, por su inteligencia, por su gestión, por su trabajo enérgico y refleja esa nueva historia que queremos construir y por supuesto nosotros como jóvenes liberales los que nos sentimos orgullosos estamos muy beneficiados por supuesto de ese trabajo que se está haciendo en el Departamento de Córdoba y que queremos reflejar en todo el país y que en el Congreso no será distinta la tarea. Es importante Jota recalcar el trabajo que ha venido realizando Andrés en todo el departamento esa gestión en el Congreso porque de las personas activas y me consta ha sido usted mostrando que realmente tenemos un líder de San Jorge en el Congreso de la República porque usted sabe muy bien que anteriormente muchos congresistas y toca decirlo de esa manera no se les escuchaba la voz no asistían entonces la cosa tiene que decirse como son y a la persona Hay una cosa que yo sí quiero dejar claro y no me vaya a pasar por mentiroso el representante yo escasamente me he cruzado con él tres o cuatro veces en el Congreso de la República saludos saludos el que es Andrés Cayetan no soy su amigo ay no mi mejor amigo no somos los mejores amigos no pero sí tengo que reconocerle una cosa y lo hago públicamente de la clase joven que hay en la política es la única que se acuerda que hay que visitar las comunidades no sólo en épocas de elección sino cuando no hay elecciones entonces va lo he visto porque tiene una oficina de comunicaciones ahí en el Congreso que lo mantiene un al tanto de las circunstancias ve este mal está metido allí está en tierra alta está por el otro lado se está moviendo sin necesidad de hacer elecciones y eso es lo que eso es lo que la gente busca un congresista que no venga a aparecer es en época de elecciones y creo que ya usted lleva un paso ganado ahí dicho esto creo que ahora sí amerito que un día esto nos tomemos un tico allá o acá jota hágame ese honor usted en el Congreso de la República para celebrar con un tinto el triunfo la victoria la mayor votación del partido liberal que va a estar en el NL 101 del departamento de Córdoba jota quiero no dejar salir el comentario de jota porque donde ha habido un desplazamiento donde ha habido una injusticia donde ha habido una inundación ahí ha estado no solamente la voz sino la presencia de Andrés Calle hemos estado allá en el punto cara de gato hemos estado también en Crucito en Tierra Alta hemos estado en Juan José hemos estado en La Rica hemos estado en Tierra Adentro hemos estado en la mina de la Alacrán ante la injusticia que a nuestros mineros artesanales esos que llevan más de 100 años de historia en el territorio extrayendo el recurso mineral de manera artesanal se le ha golpeado se le ha ultrajado se le ha desprestigiado se le ha expuesto ahí estuvo la presencia y la voz de Andrés Calle porque no somos un representante solamente en los micrófonos de Bogotá sino que hemos estado en los territorios acompañando y buscando soluciones para nuestras comunidades podrán decir lo que quieran de Andrés Calle porque tengo sin duda errores y también aciertos pero lo que no podrán decir es que he sido un representante vergonzante he dicho las cosas cuando corresponde decirlas he estado acompañando a mis comunidades y no he sido indiferente ante ningún problema del departamento de Córdoba estuve en Sarandelo acompañando a las comunidades buscando las soluciones hice debate de control político al director de la unidad nacional de gestión de riesgo estuve en el punto cara de gato ante la inundación más grande que ha tenido el municipio de Ayapel que casi el 80% de su territorio está inundado todavía por el desbordamiento del río Cauca y pues ahí estaremos en cada necesidad del departamento de Córdoba porque somos el representante del pueblo doctor Andrés una pequeña pregunta de igual manera ya para ilustrar a los amigos antes de que se nos vaya el tiempo me gustaría que nos dijera cuáles son las personas en estos momentos que acompañan su grupo hay muchos que tienen ya tiempo con usted y que lo siguen pero quienes más se han adherido a esta campaña y que de pronto quiera por acá estos micrófonos darle las gracias y saber de qué zonas son mira Rafa hemos crecido en todas las subregiones del departamento de Córdoba hemos crecido en La Sabana en Chinú hemos crecido en Sagún hemos crecido en toda la zona costanera Puerto Escondido tengo un eterno agradecimiento Moñito todo el equipo que acompañó la alcaldía que lidera el profe Mora que lidera Alvarito Cáceres la exalcaldesa Cristilda en Puerto Escondido el equipo que acompañó al alcalde de Canalete a Miguel el equipo que acompaña al alcalde de San Andrés todo el equipo de concejales la coalición hay un equipo grandísimo en Cotorra acompañándonos hay un equipo muy grande en Lorica que es nuestra segunda casa el equipo que nos ha acogido con cariño con afecto y sobre todo que hemos venido acompañando y liderando para que Lorica pueda salir adelante al lado de su alcalde trabajamos fuertemente en el Alto Sinú trabajamos muy fuerte en nuestra zona del San Jorge estamos creciendo en Montería estamos creciendo en cada uno de los 30 municipios del departamento de Córdoba porque llevamos esa representación de manera distinta del lado a las necesidades del pueblo y queremos que esta representación que no solamente porque yo sea del San Jorge o del sur de Córdoba signifique una segregación sino que significa la unidad la oportunidad para que los provincianos para los que no tenemos apellidos políticos podamos liderar políticas públicas que vayan en pro del desarrollo del departamento de Córdoba bueno representante hemos llegado al final de la entrevista pero no sin antes decirle a todas las personas que nos están escuchando acá cuál es su mensaje realmente a todos los cordobeses bueno mi mensaje a los cordobeses es que este 13 de marzo tenemos una gran responsabilidad que no importa la consideración ni social ni la orientación sexual ni la clase económica ni la cultura de la que provengas todos los colombianos sin distinción de nada tenemos el mismo derecho la misma autoridad el mismo poder absoluto que está depositado en un solo documento que es la cédula de ciudadanía Andrés Calle como representante un senador de la república el presidente tiene un solo voto y ese voto es el que puede transformar nuestra sociedad y nuestra democracia no te quedes sin votar hazlo bien hazlo por el candidato de tu preferencia ojalá y te pido que lo hagas por el L y el 101 el representante del pueblo porque somos 101% liberales y queremos que el departamento de Córdoba siga construyendo esta nueva historia al lado de sus jóvenes al lado de los campesinos al lado de las víctimas al lado de las mujeres somos el representante del pueblo así es bueno representante muchas gracias por esta entrevista que nos ofrece acá al diario La Piragua y al bloque informativo de igual manera vamos a estar en otros escenarios también con usted y nos gustaría porque nosotros acá queremos invitar a la democracia a la participación a que realmente en estas elecciones no prime son como le explico esos daños que se hacen por las redes sociales la forma como se tira uno con el otro nosotros queremos una contienda justa que se dejen en el departamento de Córdoba muchísimas gracias Rafa a ti a Jota a todos los que hacen parte del diario La Piragua gracias por abrirnos siempre sus micrófonos por darnos la oportunidad de llevar esa información certera a todos los cordobeses Rafa esta sigue siendo mi casa porque lo siento así ustedes han depositado la confianza en nosotros y pues aquí estaremos cada vez que nos brinden la oportunidad para llevar esta información y para llevar nuestras propuestas e ideas a todos los cordobeses muchas gracias a usted representante por acompañarnos acá en este espacio y que ya saben a toda la comunidad que está escuchando ya están hablando con Andrés Calle representante por el Partido Liberal ya saben marcando el 101 por el Partido Liberal bueno vámonos a un corte comercial y ya regresamos aquí al bloque informativo y ya saben no